cómo se vivió esta clasificación al Mundial en las redes sociales, porque en esta era la tecnología juega y muchos, y no vean, Alberto, lo que ha pasado en la tecnología y también afuera. El Díaz, Enoc Vázquez, capitán de la 20, de la primera clasificación al Mundial, aquí dijo, ojalá remonte su huelo y bueno, una estrofa. Después José Lemus, 11 años después, también el futbolista de la Sub-20 que estuvo en el Mundial de Colombia, Chucho López. Chucho López, sí, muchas felicidades a todos, son un ejemplo, los grandes partidos, se lo merecen, se lo han ganado a pulso, dice. Este es Rui Barrientos, sí, Rui Barrientos, aquí colocando el post que había subido ya a Federación de Fútbol de Guatemala. Kevin Moscoso, guardameta de comunicaciones, aquí colocando la foto de Moreno, el guardameta Sub-20. José Pinto también con esta reacción, juntos al Mundial Sub-20. Este es Rigoberto Lachula Gómez, felicidades. Ah, ahí está, ahí está también. Sí, acá él reposteando, ¿verdad? Lo que le estaban etiquetando a Rigoberto. Nuestro apreciado Chulita Gómez parte orgullosamente el staff de transmisiones de Canales 37. Bueno, Pablo César Mota, qué grande patojo, vamos mi guate, dice Pablo César Mota. Este es otro de Rigoberto. Pero es que este es de su familia. Es de su familia, sí. Yanchana Tan Márquez, sí. Pegaron un grito. El duende, un abrazo a Yanchana. Y bueno, Misco también felicitando a Yancho Urizar. Y este, pues, estos son algunas publicaciones de Arquímedes y el bailecito. ¿Qué golas de Arquímedes? La verdad que con mucha visión, Arquímedes, ¿en qué más? Es el mismo Arquímedes con las historias compartidas de muchas personas en la Unión Americana que le tomaron imagen a la televisión. Deberían poner un hashtag, Let's Go Kimmy, si es que alcanza. Imagínate. Let's Go Kimmy, sí, está bien. Hasta para un grito ahí de apoyo. No, y el hashtag que colocaron, el elijo creer, fue hasta tendencia. Es una extraordinaria, sí, totalmente. Bueno, a las dos de la mañana del obelisco estaba todavía como con dos mil personas. Eso te iba a preguntar si no venís desde el lado. Claro. Te hizo mal el sereno, ¿no? No, no, tranquilo. Ahí estuvimos en el obelisco disfrutando de la clasificación de selección guatemalteca. Mira que al final el tema de ser periodista siempre te da. ¿Será que hay gente? ¿Será que no hay gente? No, lo que pasa es que es lo tuyo. ¿Qué le hacía? A ver, yo conté la historia ayer, te recordarás bien, Chicho. A ver, Chicho, lo vivimos. En el dos mil once, la clasificación, estábamos transmitiendo allá en el estadio con Gustavo, con toda la unidad móvil ahí, el departamento técnico y de producción. Y entonces, salgo un momento, porque yo ya vi que Guatemala a lo mejor ahí pasaba, y pido autorización, le digo a Mario, me va a salir un momento, salgo, que Mario León estaba como encargado de transmisión. Entonces, vengo, llamo a Walter y digo, Walter, oíme, ¿te vas a lo obelisco? A lo obelisco, seguro. Y Walter me dice, ¿a lo obelisco? Lo rogaste, seguro. Te vas a lo obelisco. Y me dice, claro, con mucho gusto. Y estaba en su salsa ahí, Walter, hablando con la afición, y conté la anécdota del niño aquel, Walter. Pero para otro día la comentaba nuevamente. Casi perdés un niño, Walter. Así es, pero bueno. No, mira, Pedro, extraordinario, de verdad, y creo que... Entonces, ayer lo reflejaste otra vez, te quedó en la espinita, y te voy donde me sentí bien hace 11 años. Qué bueno que no había niños. Y mira que la sensación, muchísimos niños, Milton, y eso fue lo que me llamó la atención. De hecho, la iniciativa de ir al obelisco fue justamente mi hijo mayor, que ahora tiene 11 años para la clasificación, y lo que contaba Pedro del primer Mundial de Guatemala, él tenía dos meses, él no se recuerda de eso. Ahora ha vivido junto a sus amigos la clasificación de Guatemala al Mundial. ¿Cuántos estaban en tu casa? Bueno, 12 niños ayer en mi casa. ¿Cuánto gastaste en comida? Es la otra pregunta. Sí, ya organizados para ver el partido de mañana, y lo disfrutaron muchísimo. Y tener esa experiencia ahora con mis hijos, con Walter, con Pablo, de poder llevarlos al obelisco, que vean el sentimiento de selección guatemalteca. Y creo que fue de mucha gente, muchísimos niños. No, yo pasé, ¿sabes? Muchos niños celebrando la clasificación, Pedro. Después de área, paso por el obelisco, doy dos vueltas, y sí, porque es la trayectoria de la casa, y una cantidad inmensa de aficionados que ahí haciendo los cánticos, o con los cánticos, y haciendo su fila para poder ir con el vehículo, y bueno, hacerse presente con los gritos de triunfo desde el carro. Bueno, iremos a la pausa. Volveremos ya para los temas internacionales. Hasta aquí lo de la selección sub-20. Mañana tendremos más que comentar después del juego ante la selección de la dominicana. Una breve pausa y estaremos de vuelta.